Hola que tal lentecilla, hoy nos encontramos probando este juego Actar Flatulent Rebellion o Ataque de los Orkos, la rebelión de la flatulencia o algo así Ya sabéis a qué se refiere, flatulencia en pedos Y como he cogido el modo Warro, podía coger modo Magia o modo Warro Y no puedo elegir otro día Este o este O este O este Estos son nuestros héroes Doctor, Lord Poop, Friar Krap y Sir Niff No se entiende por su inteligencia Oh, no se entiende Lazy, gluttonous Their personal hygiene Has much to be desired In short They're orcs On the other hand They're the humans They're greedy Destructive And there are lots of them In short They're dangerous Everything happened very fast Almost as fast as what we're telling you now The orcs were caught completely by surprise When they awoke, something strange was in the air When they went to hunt, they found only sick and dying animals In their village, everybody was sick The symptoms were vomiting, dizziness, nausea, and above all Tremendous flatulence What the hell was going on Along the river, there was something the orcs had never seen before Despite being exhausted, the fierce orcs immediately launched an attack However, the enemy was well equipped and ready to fight them The orcs fought with courage But it was a real bloodbath Orders were given to kill every last orc Our heroes took refuge in the swamps But the thundering and stinking trail they were leaving behind Always betrayed their position Lo peor Hold on boys They're very close Cagando vivo Toma Watch out Also there are three Here he is Here he is For the place Let's see Let's see A few Here comes an animal He has a hero I'll break him I'll break him He's still I'll break him Esto es... Estilo... Joder... Estamos entrando... Estilo Dynastic Warrior... Más o menos... Vamos... Vamos... Ah vale... Vamos... Ahí viene... Golpe fuerte... Golpe fuerte... A ver... Ahora que está un poco... Asuntado... Vamos... Tampoco veo mucha variedad de golpes... Acabamos de empezar... Pero bueno... Vamos a ir apruebiendo... Luego más... Vamos... ¿Otra vez? Te pasa... Algo... Va que no puedo ver... Solía... Ahí está el peo... No va a estar nada más... Espérate... Tío... Te puedo... Mantengo... No... No vay... No vay... Ahí está el peo... Vale, venga. No se va a quedar de tiros de los peos, no hace nada. Ah, no, cuando hay fuego, tío. Me van a matar de todo. Nada, por ahí. La flecha como para no ver. ¡Habamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué más muerto que vivo! Vale. ¡Ah! Me equivoco, va a matar. ¡No! Joder, no, vamos al barrio. Vale. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal, tío? ¡Hala! ¡No te vaya! ¡No puedo! ¡Cagarme vivo, no puedo! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡No vale para nada! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Ah! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!